Porque hay una obra mural pintada entre un gran artista y seis alumnos de Bellas Artes de la Escuela Taí, pensada para unir arte y educación. Así es el proyecto Legago, un gran mural ubicado en el patio de luces de la escuela que será modificado con el tiempo, mejorado y lo más importante, vivido, disfrutado. ¿Y quién ya lo está disfrutando? Pues Elena Argandoña. Buenos días. Hola, Elena. Mira, mira. Buenos días, Madrid. Sí, nos hemos venido hasta el Centro Taí y os quiero enseñar todo esto. Fijaos, Legao. ¿Qué será Legao? ¿Qué será Legao? Pues estoy con Juan Fernández Díaz, que es su artista, su muralista. Juan, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es Legao? Bueno, Legao es un mural que hicimos en conjunto, alumnos de la Escuela Taí y yo. El título de Legao viene de la palabra Legado, porque habla un poco de qué pieza van a dejar los alumnos, toda la gente que pasó, es un patrón generado por personajes que quieren representar a los alumnos que pasaron por aquí, que pasarán, que están estudiando y habla un poco del legado. Es un juego de palabras, yo soy asturiano, que metemos O al final de las palabras, qué tal O, entonces es un legao y es el legao que dejan tanto la parte que me toca como la de los alumnos. Juan, ¿es el primer mural exterior que haces en Madrid? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Muy buena, a salvo porque me pilló en una temporada, en una ola de calor, en la ola de calor que hubo un verano, pero por lo demás todo perfecto. ¿Cómo quieres que esto sea el día de mañana? Porque claro, esto es algo colaborativo, por aquí pasan a los jóvenes e irán aportando su granito de arena. Pues la idea original es eso, que cada uno aporte, les quedan muros todavía para completar y van a pasar muchos alumnos por aquí. Pues vamos a hablar con los chavales, si te parece, porque ellos también los estáis viendo, son protagonistas de esta iniciativa. Muy buenos días. ¿Cómo ha sido trabajar con Juan, un muralista de éxito que conocíais? Cuéntame. Ha sido una experiencia impresionante, nos ha guiado para poder crear este mural, igual la experiencia de hacerlo con otros alumnos de Thai, ha sido algo que nos va a marcar para siempre. En mí, personalmente, fue mi primer proyecto grande como artista, ahora estoy en segundo año y me ha encantado. Claro, porque estos alumnos están aprendiendo, están estudiando en esta escuela Thai, ¿qué ha sido lo más difícil de todo este proyecto para ti? Pues lo más difícil ha sido plantear una idea en una fachada tan grande y tan amplia y luego a la hora de subirse en andamios y realmente ponerte con el rodillo a hacerlo y luego también el tema de la ola de calor y todo eso, pues afectó un poquito duro. Sí, un poquito. Pero estuvo bastante bien y muy divertido y ayudó bastante a coger la experiencia y todo. Pues muchísimas gracias, chicos. Os voy a dejar por aquí que ellos están echando un vistazo a todo su trabajo, a todas sus obras, que por cierto, todo madrileño que quiera conocerlo se puede venir hasta aquí, hasta la calle Recoletos número 22. Apúntenlo y disfrutar de este mural maravilloso. Gracias, Elena, decía yo, legajo, yo era la broma, legajo, el artista que con varios estudiantes de arte se ha dedicado a pintar.